Buenas noches gente, una vez más, esta es una voz de El Lander. Dani, buenas noches, viernes 25 de agosto, estamos palpitando el fin de semana. Bienvenidos una vez más, Dani. Hola, buenas noches gente, así es José, así que estamos acá haciendo el programa como todos los viernes. Y de acá, bueno, ¿a dónde vamos José? De acá tenemos algo importante para hacer. Vamos a ir a cubrir un poquito el evento de lo que son los 22 años de vida de retroacción. Así que nos invitaron, vamos a ir a participar con ellos un poco en Cultura del Sur, la variedad Maxi 1066, y bueno, ahora vamos a decir también los invitados que hay, las bandas, y bueno, también charlando un poquito con los chicos y con las diferentes bandas ahí. Sí, seguro, como es un lugar bastante conocido, ¿no? Es donde se hace la Feria Metalera, gente, así que los esperamos a todos, espero que vayan desde las puertas se van a abrir a las 23 horas. Exactamente, 23 horas Dani, así que bueno, tenemos el plato. Vamos a hacer un machete, acá está, bla. Festejando nuestros 22 años de punk, retroacción, fan rock desde 1995 a partir de las 23 horas, hoy, viernes 25 de agosto, con los amigos, la gente de Feldon, No Me Importa y Locura Contra Todo. Esto es en Cultura del Sur, la avenida Mix 1066, a media cuadra de la estación de Tempralei. Una voz de Lander, Petrus y la Cumbre Radio también están participando de este evento. Así que bueno, los invitamos a todos a participar de este lindo evento entre los chicos que también el viernes pasado han abierto lo que es... Las bandas en vivo. El tema de las bandas en vivo aquí en el programa, así que ojalá podamos volver a tenerlo. Ojalá pueda participar yo en la próxima vuelta que tenés yo porque no puede estar el viernes pasado, pero bueno. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, son cosas que pasan, José, así que ahora trataremos de que la próxima vez estés... Sí, sí, uno a veces por cuestiones laborales no puede, pero se entiende, así que bueno. Traemos al amigo Gaby también ahí que también nos puede suplantar y también hace de operador, hace de todo. Gaby es un pulpo, Gaby. Ah, es el comodín. El as de una voz de Lander, ¿no? Sin él no somos nada nosotros. Vamos a comodín, así que bueno, la verdad que los invitamos a todos, vamos a estar participando de esta fecha con los chicos de retroacción y esperando que sea un gran evento y una gran fiesta, así podemos disfrutar todos. Seguramente va a ser así, ¿no? Como la última vez que presentaron el video, hay en Monociclo, que fue una gran fiesta, así que seguramente va a superar todas las expectativas. Seguro, seguro. Vamos a ver un poco de lo mismo desde esa fecha y bueno, hay algunas cosas nuevas también que están interactuando los chicos. Y también vamos a, ya, ¿por qué no? Es un buen pie, un buen momento para ver un video de los chicos de retroacción o un par de canciones también. Así que bueno, vamos con eso y ahora volvemos, vale. Ya volvemos, gente. No, no, no. Navego por ríos grises solitarios Caminando solamente por caminar Cansado de estar cansado estoy harto Y no quiero formar parte de este puto plan Yo no soy un engranaje más en esta máquina Mi alma está fuera de alcance de buena libertad Yo no soy un engranaje más en esta máquina Mi alma está fuera de alcance de buena libertad Cuando descansa mi cuerpo agotado Cierro mis ojos y pienso que me espera al despertar Y me imagino un mundo nuevo Atravesando los grandes muros de esta triste realidad Yo no soy un engranaje más en esta máquina Mi alma está fuera de alcance de buena libertad Yo no soy un engranaje más en esta máquina Mi alma está fuera de alcance Hoy mi corazón late Y mis demonios están sueltos una vez más Mi cuerpo puede quedar atrapado Pero mi alma siempre estará en libertad Yo no soy un engranaje más en esta máquina Mi alma está fuera de alcance de buena libertad Yo no soy un engranaje más en esta máquina Mi alma está fuera de alcance de buena libertad Yo no soy un engranaje más Yo no soy un engranaje más Yo no soy un engranaje más en esta máquina Estamos de vuelta después de escuchar los chicos de Retracción Que nos vamos a juntar esta noche Dani, ¿qué te parece si vamos con una fecha? Dale, José, vamos con unas fechas Bueno, vamos a empezar por este lado Sábado 26 de Agosto, mañana, ¿sí? Para ser más claro Por primera vez en Quilmes a partir de las 24 horas Se va a estar presentando Leyenda ¿Sí? Tributo a Rata Blanca Va a estar tocando los discos de Magos, Espadas y Rosas Walter Jardino y Temple Esto va a ser en la viola bar Hipólito y Grigoyen 788 Ahí está Bueno, José, seguimos con las fechas Este sábado, o sea, mañana Los Amigos de Tortotipo 22, ¿no? Ajá La producción le va a estar presentando a Espataro Así que va a estar tocando Espataro Va a estar tocando Antáneos Y Tempestad del Sur Esto va a ser de Marco Poro Ya sabemos quién es el On Chat Ahí está, bueno, vamos con otra Trash Bridget 2 También tenemos los horarios para esto Mirá Esto va a ser en Panarok ¿Sí? Mariona Acosta 13 En Floresta Sábado 26 de Agosto A partir de las 8 de la noche ¿Sí? A partir de las 21 Va a estar tocando Sadico A las 22 Metalepsia 23 Indisposite Que son la banda de las chicas Que vimos el otro día En la fría metalera A las 12 Dark Warrior Loco, un saludo a la gente Dark Warrior Mirá, hace cuánto que no los veo A la una Tempestad Y a las 2 de la mañana Trash Torno Que es una banda de Perú Así que están todos invitados En Panarok Sábado a partir de las 20 horas Bueno, acá tenemos otras fechas más Así que Vicios del Metal se llama Esto sería El 23 del 9 No, ya nos estamos yendo Un poquito más lejos, ¿no? Entrada gratis Esto va a estar tocando Dementor Resto, puede ser La Ira del Ser, puede ser Y Abismo Así que esto es Entrada gratis Así que va a ser En Trevis Rock Bar No sé de dónde queda Es una entortuguita Una entrada drama Ni igual Mirá, parece todo en batalla Ahí está todo el flyer Así lo pueden ver Porque el conductor No puede leer muy bien Así que No, está Estoy en un estado bastante Vegetativo Vegetativo Bueno, vamos con otra 23 de septiembre Ahí está Ya que estamos con esa misma fecha También Va a estar presentándose El agente de Captor Junto a Dittwitch Persevero Ahí está Esto va a ser en Marco Polo También Así que El 23 de septiembre Avenida Hipólito Yrigoyen 17303 en Lomcham Sí ¿Tenés otra por ahí? Acá tengo otra Bueno, acá Mirá 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 qué fechita Que tenemos acá Esto sería Sábado 9 de septiembre 21 horas Francisco Fernández de la Cruz 2883 En Cava Va a estar tocando La gente de Vengador 74 ¿No? Inercia Tensión en Llamas Y Hangar Rock Puede ser Así que Ya saben gente El amigo Gabriel Que es baterista De Inercia Va a estar tocando ahí Bueno Tengo otra fechita Acá también Para mañana ¿Sí? Sábado 26 de agosto Esto va a ser en la colorada Llevar y Rojas Ahí en primera junta Para decir A Metro de la estación Primera junta Ahí está Entrada 100 pesos Va a estar presentándose La gente de Leviathan ¿Sí? Sagaz Tempano También va a estar Presenciando esa noche Y después tenemos Alguna por ahí Y vos Dani ¿Tenés alguna otra? Mirá Acá tenemos Domingo 10 de septiembre De Sí, está bien De septiembre A las 13 horas ¿Super Cacho Fest? Ah, sí ¿Epa? ¿No? Va a estar tocando La gente de Toro Viejo Rencor Va a estar tocando También Inferos No, la banda De los amigos De lo que sería El muchacho este De Ha pasado la fecha Van a haber algunas fechas También dando vueltas Por acá alrededor nuestro Así que bueno Ya tienen para elegir El fin de semana Sí, va a ser bastante variado Así que Estamos muy bien, gente Estamos acá con los amigos De León Ali Que nos han venido a visitar Un amigo que no necesita presentación Amigo de la casa ya Sergito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gente Gracias por invitarnos Y Jorge Jorge también La voz líder De León Ali Que nos está Trayendo el disco Nos está mostrando Así que bueno Dentro de poco Va a estar en la calle Sí, dentro de dos meses Porque si Dios quiere Va a estar en la calle Presentándolo también En distintos lugares ¿No? ¿Mucha expectativa? Sí, mucha expectativa Tenemos mucha gente también Que está esperando Que saquemos el disco Y bueno La primera presentación La vamos a hacer En un teatro En Lanús Entre medio De un sonidista Que ya hablamos Vamos a presentar Ahí el primer El disco El primer día Va a ser ahí Y bueno Después vamos a presentar En Capital También en San Telmo Con Maxi Galicio Que es un gran productor También Que trajo los Stones También Bueno, él también Está comprometido Con nosotros También Que tiene tres lugares En San Telmo Para presentar El disco En Capital Y bueno Y con la productora Para rock baile También Para tocar Entre tiendas Y en teatros También Con bandas Como La Flaca Rock and Roll Bandas Amigas Como El Espejo Y Riqueta También Bien Así que tiene Una movida Bastante brava Con lo que resta Del año Salió con una Propuesta También Para ir a tocar En la costa Ahora En el verano Para enero En Las Paradoras De Mega Con una banda Mía La Masturbán Se llama Que nos invitaron Ellos Para ir a tocar O sea Son amigos De La Vera Puerga También Y bueno Van a tocar Muchas bandas Conocidas Como La Pastilla Al Abuelo Y esas cosas Bien Acá a fin de año Van a tener Bastante fechas Si, si Bastante moviditos Exactamente Ahora estamos A full con el tema De los ensayos Porque bueno Los músicos Habían otros músicos Bueno Ahora es una formación Diferente Y bueno Con Sergio Nos conocemos De chiquitos Con la música Tocamos De chiquitos Juntos Si Corriamos Desnudos Juntos De la mano De la mano No Mataban pajaritas Juntos Sergio Lo queríamos saber Lo bueno es que somos Como hermanos En realidad Y bueno Nos juntó de vuelta El destino Con la música Y nos llevamos re bien Así que Vamos para adelante Sergio Vas a tener posibilidad De ir a la cuesta Vas a estar de vacaciones Así que A full Seguramente Si no Pensaba Todas las fechas Que tiene A ver Voy a hacerle Una foto gigante En la gigantografía A mi hija Para que Para que se acuerde Que tiene un papá Este es papi Este es papi Que se fundía Claro Para comprar cigarrillos Bueno Cuéntenos un poco Del disco Ya nos estaban diciendo Que detrás de cámara Que es bastante variadito Que ningún tema Se parece al otro Así que Bueno Hay una fusión Un poco de Un poco de rock and roll Tiene Un poco de country Después también Los últimos temas Tiene un poco Más tranquilo Con dos guitarras Criollas Digamos Y bueno Son más tranquilos Los temas Y después Bueno Más rock and roll Y bueno Un poco más De distorsión Con las guitarras Esto un poco variadito No se parecen Todos iguales Si vos vas Escuchando Diferentes temas No son todos parecidos Digamos Bueno Vamos a decir también Que se llama Código de hermanos Código de hermanos Sí Ese es el disco Tenemos Dos temas Mirá A ver Ahí Si tenemos Vamos a abrirlo Ya que estamos También La verdad Que tiene Falta Si dieron No Bueno Pero para que vean El arte de etapa Y todo eso Que también está bueno Son colores muy llamativos Y una Banda de rock Que se agarpa Con el disco También También Ayuda Así que bueno Ya que estamos Vamos a escuchar Un tema Vamos Dale Voy cruzando Por la vida Lleno de emoción Y sueños Y una vida Loca Pa' contar Me lo dijo Un viejo Sabio Y el destino Lo hace La bondad El abrazo De un amigo El saludo De un vecino Esas son las cosas Que voy a valorar Porque cuando era chico Porque cuando era chico Me enseñaron Como respetar Si la vida Si la vida Me lleve a otro lugar Voy a dejar Mi semilla Me iré sabiendo Que hice las cosas bien Y de nuevo Y de nuevo reiré Sé que voy a agradecer Que pase por acá La alegría Y las tristezas Fueron parte De mi vida Y hoy me quedan Los recuerdos En mi corazón La mirada De mi hijo Me acompaña Siempre Es mi razón Le agradezco A mi gente Por estar Siempre A mi lado Por estar En los momentos Buenos Y malos Soy un pibe De fiorito Que le gusta Mucho El rock and roll Si la vida Me lleve A otro lugar Voy a dejar Mis semillas Me iré sabiendo Que hice las cosas bien Y de nuevo reiré Y de nuevo reiré Sé que voy a agradecer Que pase por acá A... 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 Muchísimas gracias. Muy bueno, muchísimas gracias. Muy linda letra, la verdad que también se siente que son muy propias, ¿no? Que son vivencias de cada uno y la verdad que también está bueno eso, ¿no? Transmitir esas propias vivencias en una letra de una música, la verdad que es increíble. La verdad, si uno a veces no piensa, ¿no? Pero cuando después estás en vivo o cuando escuchás el CD es como cuando te agarra la piel de gallina, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Digamos, porque lo creaste vos y te sale de adentro, ¿no? Después decís, ¿qué letra hice? Y eso es lo más lindo que hay también. Que la gente también lo pueda disfrutar eso. Lo que a mí me ha pasado también cuando tocábamos también, bueno, que vengan así, que te digan una foto con un pibito, lo que sea, ya te llena de corazón. La verdad que también lo que la gente recibe cuando vos estás arriba del escenario te lo transmite también cuando le llega esa calidad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Exactamente, sí. Bueno, por eso nos pasó que también hay gente que no nos conocía y venía una foto, ¿entendés? Y bueno, ya te llena el alma. Aparte estás haciendo tu música. Porque en realidad, por más que seas, es algo tuyo y... Bueno, ya de chiquito nos ha tocado hacer covers de otras bandas también, pero vamos creciendo también día a día, ¿no? como para poder hacer tu música. Haciendo su propia historia. Claro, hacer la propia historia de uno, ¿no? Bueno, ¿tenemos otro? Sí, hacemos otro. A ver, que vos quieras. ¿Quién quieras? Pensá, pensá que podés tocar varios temas, así que quedate tranquilo. Dale, dale, no hay problema. Bueno, voy a hacer uno nuevo que no está en el disco. Perfecto. Bueno, también nos pasó también una historia, ¿no? Con el bajista, ¿no? Que lo conocí, bueno, y un día, ¿viste? Y estábamos al pedo, ¿no? Y yo tenía la guitarra de él también y le dije, bueno, me dijo, vamos a tocar a Nanuz un día, a pasar la gorra, a ver qué onda, ¿viste? Yo le dije, ¿en serio? Tenía, estaba re tímido yo. Bueno, me llegó. Y nos pusimos a pasar la gorra, ¿viste? Y la gente se copó. Bueno, y una parte ahí, que bueno, que una señora, ¿viste? Lo vio al bajista y le dijo, anda a trabajar, le dijo, viste. Y se puso re tímido, lo hago, viste. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, hice una, más o menos una historia, hice. Viste, que él, con otro nombre y, bueno. ¿Y cómo le llama el lema? Francisco. Francisco. Francisco vive a la vuelta de casa. Y todas las mañanas, se va con su guitarra a la estación. Pasa un par de temas, la gente lo escucha. Algo de Espineta y Charly García y Pastoral. Y llegando a su casa, sus hijos lo esperan. Tienes cinco pibes, y a veces es tan duro, cuando no hay. Lo que hace, lo hace con mucha pasión, aunque a veces le griten, sos un vago. Y no hay otra, él va siempre adelante. Y cuando paso, me roba una sonrisa. Y Francisco vive a la vuelta de casa. Todas las mañanas, se va con su guitarra a la estación. Y hace un par de temas, la gente lo escucha. Tienes cinco pibes, y a veces es tan duro, cuando no hay. Lo que hace, lo hace con mucha pasión. Aunque a veces le griten, sos un vago. Y no hay otra, él va siempre adelante. Y cuando paso, me roba una sonrisa. Me roba una sonrisa. Y no hay otra, él va siempre adelante. Mara, Alberto. Mara, Alberto. La verdad que, bueno, también, saludar a aquellos todos, aquellos, Francisco también, que andan por la vida, amando la música y tocando. Bueno, a mí me tocó uno, que subió, me fui a hacer un trámite a Capital, y bueno, había uno que subió con un charlando, en el colectivo, ¿no? Y a veces vos te pones a pensar, tenía plata y le di. Pero te pones a pensar que a veces uno necesita, ¿no? Y aparte hay que tener, hay que subirse a un colectivo para gente que no conoces, y que te escuchen tu música, ¿no? Yo creo que no, por más que tengas un talento, porque quieras poder tener un talento, pero hay que tener el talento de subirse a un colectivo y poder expresar tu música, ¿no? También es un poco de la predisposición de cada uno y de lo que quiere brindar, y de lo que quiere que también compartir, ¿no? Compartir con los demás y que los demás lo escuchen. Sí, exactamente. Así que, bueno, la verdad que, ojalá que, bueno, en cuanto tengan el disco, a vos, a Serge también, tenerlos en vivo acá en el programa, que toquen un viernes, la verdad que también, invitarlos a tocar un fin de semana. Si, si, vamos a venir a ensayar y vamos a venir a tocar para la radio. Por supuesto, por supuesto, así que, bueno, la verdad que los invitamos, un placer conocerte, un placer... Bueno, muchas gracias, un placer es mío. Somos vecinos, ahí, barrio, barrio, somos... hablamos más o menos de lo mismo, conocemos lo que son los barrios, y la verdad que también... Yo me acuerdo que acá, Buche, a mí me trae buenos recuerdos, ¿no? Porque cuando empecé a los 12 años, 11, tenía la banda Lo Urbano, no sé si se acuerda, se acuerda. Sí, sí, sí. Hacíamos cover de dividido, ¿no? Yo tocaba el bajo y tocábamos con trapos viejos y era Jacobo. Y eran las tres bandas que tocábamos acá en el barrio, en la gracería. Y los tiene... Y los tiene de música ahora, amigo. Así que también... Igual voy a tratar de no tocar tan fuerte. Para darle a darle. Así que... Un monstruo tocando la guitarra, amigo. Sí, sí, un grosso. La verdad que... Que bueno... También me acuerdo cuando arrancó él con la guitarra, me acuerdo que con una criolla y le dije, vamos, vamos, vamos a la banda. Y me decía, pero no sé tocar nada. Y empecé a aprender y fue a aprender y ahora sí. O sea... Nadie te dijo que aprendas tanto. La verdad que bueno... Un placer conocerlo, un placer tenerlo acá. Y bueno... Es un buen momento también para despedirnos, para cerrar con un temita. ¿Te parece, Dani? Vení, Dani. No, me permiso. Pará que me voy a cruzar adelante de él ahí. Vení, Sergio. No te crucé delante de él acá. Acércate, Sergio, dale. Ahí está. Pasó por este lado, Sergio. Ahí está. Vamos a entrar acá. Y bueno, la verdad que como de costumbre, ¿no? Agradecerle por su tiempo también, por tomarse el tiempo, por compartir con nosotros. Para que vean también un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Si bien son muchos géneros, pero amamos la música tanto como ustedes. Y compartimos. ¿Quién ha escuchado Recarrol en su vida? Y sigue escuchando, así que... Sí, obvio. Seguimos en pie de esto que es el Lander y seguimos compartiendo música como siempre. Muy bueno, muy bueno. Así que los invitamos a todos. Ya saben, nuestro canal Una Voz TV para todos aquellos que quieran saber un poco más de nosotros. En Facebook también, Una Voz de Lander, así que tienen todo por acá, por allá. Y ojalá que lo podamos ver pronto con el disco en la mano ya. Con tu disco en la mano, como puedes decirlo. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, ¿con qué nos despedimos? Bueno, vamos a hacer un tema. A ver, que me acuerdo... Bueno, hacemos el peruano, ya que está. Ahí está, dale. Bueno, es el tema del disco. Escuchen la letra, que está lindo. Oye, peruano, déjame entrar en tu barrio. Vengo en sol de armonía, no pienses que soy la policía. Palpeas mi cintura, desconfías de mi cara. Sos un guapo con un fierro, se te nota, estás con miedo. Me dices que yo hable, o que diga alta o baja. Son tus códigos, hermanos, que me importan tres carajos. Sálvese quien pueda, te lo digo ya, que todo está podrido. ¡Gracias por ver el link! Inscribete a la habitación. Comprir a la habitación. ¡Gracias por ver el video! Respire a la habitación del video.